¿Por qué? ¿Por qué existen los paisas? Mira, mira, ya le cambiaste, ¿ya ves? ¿Cómo empezaste? Estamos hablando de por qué no les gusta la Facebook Femmes Oh, los Facebook Femmes, tipo, ¿por qué no nos gusta? Porque nosotras somos Facebook Femmes O sea, no nos quedamos bien nosotras mismas No es cierto, ya son el Facebook Femmes Like, like y te publico un corazón en tu Huawei No Like y te pongo un beso Like y todo, o sea, no sea largo Like y no te compro un poco Oh, add this person y no te compro un poco Eh, güey, like mi primer comento O sea, güey, no seas, no seas luces ¿Qué es eso? ¿No estás grabando mi comida? Van a decir que estoy gorda y no estoy gorda Yo tampoco ¿Por qué las mujeres no engordan? Yo siempre engordo ellas Bueno, algo tiene ellas Carmen, cállate Es anorexic Amor No, sí, mi vida Tú sabes que yo estoy en la casa acostada Ajá Claro Cállate, Carmen O dijo, no Así, no Para nada Bye Bye, te amo Bye, te amo Pobre Pobre ¿Todo quebraste? Pinche celular, por eso no sirve Ale, tú ponte a comer Por eso no me contesta Me ignora, mira Se graba sus tacos también Ah, verdad ¿Tienes un taco? Es que, es que Alex Te tienes que hacer famoso de Facebook Tú también Cuando yo sea grande Voy a hacer ¿Quieres que te haga share? Yo te hago Facebook famous Voy a ser como la Cuando yo sea grande Voy a ser como tú, Alex No te están pagando por eso Oh, fuga Vamos a trabajar Uno que trabaja, mi hijo Que se la pasa trabajando Hora que agarra energía Son las 3 de la mañana Y seguimos trabajando Son las 3 de la mañana Y yo no he dormido nada Y yo no he dormido nada Y sacando Traje, traje Necesitamos A la vez ¿Qué te dije? Vuelan las palomitas Ey, plebes Plebes La barca Que me iré Y alargas en la maldita barca Carmen Desde que me estoy yendo La barca Carmen, llevas 4 tacos Y ya pediste otros 3 Qué mentira Apenas llevo 1 y medio Mira El otro no fue de niebla Esto es de que yo pido como 10 tacos Mira, mira, mira Qué chingada Ya, Alexito Ahora sí te está haciendo efecto Mira De 10 tacos Lo que le quedó Eran 11 No eran 10 Porque hechas mentiras Esta es la dieta Que nosotras Las modelos llevamos Rigurosa Una muchacha Me vio cara así de gorda Y me dijo Eso no es Más bien Le caíste gorda De verdad ¿Por qué las mujeres Ni se conocen Ni se caen gordas? ¿Por qué? O sea, la vez Si tú dices Ay, están gordas Porque, o sea Tipo, ves Al algo le miras un defecto Entre las mujeres Así somos Aunque dicen las mujeres Que no sorriamos Sorriamos Pero ni se conocen Pero se nota Por ejemplo Yo a la Carmen Cuando yo la conocí a ella Me caía gorda No me quería Gordísima Y obviada Porque yo pensaba Que me iba a violar Y dije yo no Y luego una vez Me pidió un lápiz Bien sexy Y ella me dijo Can I borrow a pencil? Y yo le dije no No le hacía nada en las clases O yo pasé y pedí un lápiz Porque la maestra Nos dijo que íbamos a hacer No sé qué cosas Y no, no nos iba a pasar Y entonces fue cuando Tú me pediste ese lápiz ¿Por qué no? Traías lápiz ¿Qué traía? No es cierto Y luego las empezaron En frente de mí Y yo No es cierto Estaba atrás No es cierto Pero estabas en frente No me alegres Carmen Yo soy la que me acuerdo aquí Yo también Y luego se salía la Carmen Era la primera La vez Sonaba Salía la Carmen Ok Dice la que siempre Se despiden las pijameras La Carmen y la Nitsi ¿Cuándo se van a aventar una rola? No, pues el rato Espera el coming soon Coming soon de mi video De los videos Cholos Sin barrios Bajados de la sierra Un saludo Un saludo para toda la raza Del Facebook Del YouTube Del Twitter Del Instagram Del MySpace ¿Qué le dicen a sus vatos? Amor No te vayas a enojar Así Yo tengo O sea, mira Somos unas forever A mí sí me quieres Nadie las quiere Pero yo no soy hombre ¿Qué? Me ves cara de hombre Nadie las quiere Ok Bye 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 Oye sale